marginada. De ser aprobada la ley así se sentiría Elia, una mujer transgénero que durante años ha utilizado el baño del género con que se identifica. La comunidad transgénero ha sido marginada, ha sido rechazada, no solamente por la sociedad sino también por la familia. Los efectos también abarcarían el ámbito económico. En la carta enviada al gobernador, altos directivos de empresas de Houston rechazan la propuesta argumentando que parte del éxito del estado ha sido por su calidad de vida e inclusión. El abogado Charles Foster fue uno de los que firmó el documento. Argumentó que si avanza la propuesta proyectaría a Texas como un estado cerrado. Muchos jóvenes van a decir, no, yo prefiero trabajar en Boston o California, no quiero trabajar en este estado de Texas que está en contra inmigrantes, contra los gays, a pesar que ellos no son inmigrantes o no son gays. Por su parte líderes republicanos del condado Harris se muestran incrédulos ante el impacto. Para ellos la seguridad de los menores es más importante. Tenemos que tener en mente siempre es que el futuro de nuestros niños nos cuesta más y es mucho más precioso que algo común o algo corriente. De acuerdo a los empresarios no existe registro alguno de algún caso donde un menor haya sido víctima. Y bueno, al final de la carta agradecieron de antemano al gobernador y le pidieron directamente que no pase esta propuesta que amenazaría el crecimiento de sus negocios. Esa es la información que tenemos reportando desde la sala de redacción. Regreso contigo Raúl al estudio. David, gracias y muy buenas noches.